Amigos, soy Edgardo y bienvenidos a León. El día de hoy te daré un recorrido por la ciudad de León en el estado de Guanajuato. Ubicada en la región del Bajío, esta ciudad es una de las más pobladas del país. Además por su ubicación privilegiada en una de las regiones de mayor desarrollo económico de México. Y es por eso que el turismo de negocio sea el que más visite esta ciudad. Sin embargo, el casco antiguo de León es digno de visitarse, recorrerse y dejarse enamorar por construcciones que te dejarán sorprendido. En este video te llevaré a recorrer los puntos que no puedes perderte si visitas esta ciudad guanajuatense. Y por cierto, no olvides suscribirte a mi canal, pues con ello me apoyarás en seguir creando contenido de viaje. Soy Edgardo y bienvenidos a mi canal, disfruten de León. Amigos, y voy a comenzar mi recorrido por el centro de León, justamente aquí en la calzada de los héroes. Esta importante avenida peatonal que te va a llevar hasta el primer emblema de León, que es su Arco Triunfal. Así que vamos a caminar hacia allá y de aquí nos vamos a ir acercando hacia el centro. Por esta avenida va a ser muy común que encuentres exposiciones de obra de arte, pinturas, esculturas, fotografía. Y justamente ahorita se encuentran unas esculturas representativas del calzado. Sabemos que León es la ciudad más importante del país en producción de calzado. Entonces, pues bueno, estas esculturas hacen referencia a esta industria tan importante de esta ciudad. Amigos, y estoy en uno de los emblemas o las marcas turísticas de León y es justamente su Arco Triunfal. Este Arco Triunfal tiene una historia muy interesante, porque el original no es este. El primero que se realizó, que fue para celebrar los 80 años del inicio de la independencia de México, era de otro material. Se había realizado de madera, yeso, entre otros materiales que eran más frágiles, porque no se tenía contemplado que el arco durara mucho tiempo. Pero fue tal el agrado de toda la población que después se decidió que se hiciera uno que ya fuera permanente y pues es este. El león, que ustedes ven arriba, que es el símbolo realmente de la ciudad, este león también, el original no era de este material de bronce. El primero era de otros materiales y el primer león que se colocó encima del arco, pues ahora creo que se tiene a la entrada del Zoológico de León. Y este de bronce fue realizado muchos años después de que se realizó el Arco del Triunfo. Y justamente de aquí hacia allá vamos a ir a nuestro siguiente destino, que realmente creo que es la joya de la Corona de León. Oigan y por toda esta calzada es muy común que ustedes vean personas haciendo ejercicio, personas en bicicleta. De hecho en las tardes se pone muy bonito el ambiente porque vienen muchas personas a hacer deporte. Pero también alrededor hay muchos bares, cafés, entonces pues el ambiente realmente en este lugar se pone muy bien. Se me hace muy bonito porque está muy arbolado, está bien cuidado. Y algo que me doy cuenta es que aquí en León utilizan mucho la bicicleta. De hecho hay muchas ciclovías por la ciudad, entonces pues eso está padre. Porque así las personas pueden disfrutar mejor de su ciudad. Amigos y llegamos al siguiente punto y vean nada más la belleza que está detrás de mí. Se trata del templo expiatorio de aquí de León y pues vamos a conocerlo. Sin duda una de las iglesias más hermosas de todo México. Así que acompáñenme a conocer un poco más de historia sobre este lugar. El templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús o conocido simplemente como el expiatorio es un edificio que te hará suspirar si eres un admirador de la arquitectura. El recinto de estilo neogótico inició su construcción en 1921 y fue concluida hasta el 2012 con la visita del Papa Benedicto XVI a esta ciudad. La construcción se inició con donativos de las familias católicas de León y finalmente casi después de 91 años fue concluida. El interior cuenta con tres capillas apartadas además de sus hermosos vitrales elaborados en Jalisco. Su piso fue traído en bloques desde Brasil y su altar principal está hecho de mármol blanco y verde traído desde Guatemala. Cuando se den la oportunidad de visitar este lugar de verdad pongan mucha atención a todos los detalles tanto de la fachada como el interior, los vitrales, las puertas porque van a encontrar datos o detalles muy interesantes en toda esta construcción. Existe un espacio debajo de esta iglesia que no puedes perderte y es que muchos llegan y solo visitan el interior pero pocos bajan y conocen el secreto mejor guardado de este recinto pero yo te lo mostraré. Otro espacio al que ustedes pueden ingresar aquí en el expiatorio pues es a las criptas y justamente la entrada está detrás del expiatorio van a encontrar una pequeña puerta y ahí pueden ingresar te cobran una aportación voluntaria y bueno, este lugar realmente está impresionante todo esto son puras criptas y hay como capillitas aquí abajo entonces realmente pues creo que vale la pena que lo conozcan si ya están aquí yo pensé que solamente era aquella capilla pero esto está increíble desde los techos de verdad amigos que me sorprendí no me esperaba esto dentro del expiatorio está impresionante las criptas han sido todo un misterio iniciaron su construcción en 1924 pero años más tarde se interrumpieron por una inundación retomándose años después la venta de las criptas financió parte de la construcción de la iglesia además de aprovechar los huecos que dejaba la cimentación se dice que estos espacios sirvieron como refugio para los perseguidos por la guerra cristera y que incluso se construyeron algunos túneles a casas vecinas para utilizarlas como escape son más de 1900 criptas y 7 catacumbas que podrás visitar oigan y cuando yo creí haberlo visto todo o sea llegas a una capilla y una es más bonita que la otra esta capilla es la de los doce apóstoles y creo que fue mi favorita está muy bonita es de las más grandes y la decoración todos los detalles que tiene y bueno además tiene a los doce apóstoles a todo alrededor realmente son esos lugares que descubres y te dejan impresionado ya había recorrido otras iglesias neogóticas de México como el santuario guadalupano en Zamora el templo expiatorio de Guadalajara que de hecho tengo vídeo en mi canal de esos dos lugares pero el templo expiatorio de León realmente me dejó impresionado es súper bonito cada detalle que tiene su piedra entre azul, verdosa combinada con la blanca, la rosada lo hace realmente único muchas personas lo conocen como el Notre Dame de México y pues yo no sé si se pueda comparar o no pero de que es impresionante lo es así que si vienes a León este lugar no te lo puedes perder amigos hay una bebida muy tradicional aquí en León que se llama cebadina entonces vamos a comprar una justamente en este localito hay de muchos sabores hierbabuena, jamaica, grosella y pues bueno vamos a probarlos porque realmente pues si vienes a León esto tienes que probar amigos en cuanto le ponga el carbonato tengo que tomarle así que como si fuera un shot listo si está buena la de Besella si está buena ¿había probado la de hierbabuena? si, 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 muy fresca si, si está buena te hace eructar un poquito pero está muy rica está justamente aquí enfrente al expiatorio entonces cuando vengan a León pasen porque es algo que ustedes deben de probar cuando vengan ¿cuánto cuesta esta? a 16 este vasito por 16 pesos y les va a hacer digestión la comida amigos en el edificio en el que me encuentro es el Teatro Manuel Doblado este recinto se inauguró en 1880 fue uno de los recintos más importantes culturalmente hablando de esa época hasta que llegó la Revolución Mexicana en el movimiento de revolución este espacio se transformó en cuartel militar y en bodega posteriormente después se habilitó como cine y ya en la década de los 70 pues realmente este recinto fue abandonado posteriormente se rehabilitó y bueno volvió a ser lo que fue en un inicio un teatro y yo creo que el más importante que tiene la ciudad de León, Guanajuato es bastante bonito por fuera, por dentro pues no voy a poder conocerlo porque ahorita no me dejaron ingresar pero si tienen la oportunidad de presenciar algún espectáculo cuando vengan pues háganlo amigos la iglesia que está detrás de mí es la Catedral de León esta iglesia su construcción empezó a mediados del siglo XVIII por los jesuitas pero cuando fueron expulsados pues esta iglesia paró posteriormente en el siglo XIX continuó su construcción hasta ser culminada combina estilos como el neoclásico y el barroco y pues vamos a conocerlo amigos y ahora estoy en Plaza Fundadores y de este lado se encuentra la emblemática o famosa Fuente de los Leones esta es una de las plazas más concurridas de la ciudad de León de este lado acá hay una iglesia que ahorita vamos a ver cuál está y acá se alcanzan a ver las torres de la Catedral ya hace calor así que ahorita voy a buscar algo para beber un lugar ubicado en pleno corazón de León es la parroquia del Sagrario y aunque no se tiene fecha precisa de su construcción es la iglesia más antigua de la ciudad y durante el paso de los años ha pasado por remodelaciones y modificaciones como la torre construida en el siglo XVIII y la fachada actual en el siglo XIX la parroquia cerró en 1926 debido a la guerra cristera y reabrió nuevamente hasta 1929 amigos en esta plaza que me encuentro se llama la plaza de los mártires y pues esta es la plaza principal de León de este lado se encuentra el ayuntamiento y acá está el templo del Sagrario esta plaza está rodeada totalmente de portales es una plaza bastante arbolada está bonita en los portales se encuentran tiendas, restaurantes y pues ahorita ya subió un poquito la temperatura pero está bastante bonito hay una combinación de estilos entre todos los edificios desde estilos este coloniales hasta un poco ya más modernos pero realmente pues toda esta plaza hay mucha gente tanto habitantes como turistas amigos y me encuentro dentro del edificio del ayuntamiento de León este edificio es bastante importante porque se construyó donde fue un seminario de sacerdotes posteriormente este edificio fue ocupado como cuartel militar hasta la intervención de los franceses después hicieron algunas adecuaciones remodelaciones pero siempre respetando su estilo original y también se agregaron algunos murales y bueno desde a finales de 1800 se convirtió en el edificio del ayuntamiento de León está muy bonito y yo creí que no me iban a dejar pasar porque a veces en algunos ayuntamientos no te dejan pasar y menos grabar pero aquí sí aproveché y realmente valió la pena está muy bonito si tienen oportunidad pues también otro punto que pueden visitar en León amigos hemos llegado al final de este video espero hayan disfrutado de este breve recorrido por la ciudad de León cuando tengan oportunidad pues visítenla y disfruten de esta maravillosa ciudad nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima ah y suscríbanse al canal porque luego no se andan suscribiendo y síganme en las redes bye no se andan y ¡Suscríbete al canal!